Hola, bienvenidos a este primer vídeo sobre detección de bordes, donde vamos a tratar los diferentes métodos de detección de bordes basados en operadores de derivada. Estos métodos van a ser, por un lado, los basados en la primera derivada, es decir, el gradiente, y los basados en la segunda derivada o la placiana. Primero, deciros que, para identificar los bordes, primero tenemos que tener muy claro qué son y cómo quedan representados dentro de una imagen. Y es que, desde nuestro punto de vista, son cambios bruscos de intensidad de gris de la imagen. Estos cambios, cuando son pronunciados y en pocos píxeles, es fácilmente identificable como borde, que es lo que vamos a intentar identificar en este capítulo. Es decir, buscaremos los cambios bruscos de intensidad de gris dentro de una imagen. Empezamos. Antes de comenzar con los diferentes métodos del cálculo de derivadas basados en el gradiente, vamos a detenernos en ver la utilidad del cálculo de bordes. Esto es, en primer lugar, que facilita la extracción de características, ya que hay características muy importantes que nos van a interesar en otro tipo de aplicaciones, como esquinas o rectas, para las que su detección es indispensable, primero, realizar un cálculo de bordes. La detección de objetos y de su forma, donde es indudable que para poder tratar objetos mediante visión por computador nos interesa conocer su forma y de este modo podremos, por ejemplo, separar los diferentes objetos dentro de una imagen e incluso describir su forma, identificando también los objetos que estamos buscando. Por otro lado, el análisis de texturas, donde el cálculo de bordes además nos permitirá identificar texturas y rugosidad. Todas estas funcionalidades, e incluso alguna más que iremos viendo a lo largo del curso, requieren una fiable detección de bordes. Además, hay que tener en cuenta que la detección de bordes es más inmuno a los cambios de iluminación que la búsqueda directa de niveles de gris, por lo que en determinadas ocasiones será más interesante la búsqueda de objetos basados en bordes que en los niveles de píxeles, como veíamos en la correlación normalizada. Los primeros métodos que vamos a estudiar están basados en el operador derivada, cuya formulación tenéis en pantalla. Al margen de estas fórmulas, que están basadas en una operación matemática de sobre conocida, que es el operador gradiente, lo interesante de este operador es que su resultado es un vector. Es decir, podríamos obtener, por un lado, el módulo de los mismos, que nos dirá la magnitud de este cambio, y esto es la intensidad del borde en cuestión, y además, por otro lado, al ser vectorial, como os he comentado anteriormente, esto nos permite obtener la dirección predominante del borde. Esto se hará mediante análisis de la fase que tenéis en pantalla. Es común que, con intención de aumentar la velocidad en la medida de lo posible del sistema, reduciendo la carga computacional de las operaciones, se aproxima al cálculo del módulo a la formulación que tenéis en pantalla, donde el módulo es la suma de los valores absolutos de cada una de las derivadas en las dos direcciones. Esto, desde el punto de vista formal, no es exacto, pero los resultados prácticos nos distan mucho de lo esperado, reduciendo considerablemente el coste de realizar esta operación. Pensad en la cantidad de millones de operaciones que reducimos para cada imagen que calculemos de esta forma. De esta imagen que tenéis en pantalla, podéis ver que tenemos una representación del operador derivada, unidimensional y continua. Esta representación la hemos incluido para que veamos de una forma más gráfica qué es lo que estamos intentando identificar, es decir, el salto o discontinuidad entre dos niveles de gris continuos que tenemos representados en la gráfica de arriba. De esta forma, lo que vamos a intentar identificar es el pico que veis en la primera derivada, que identifica un máximo y nos permitirá identificar el borde que, como ya os he dicho, es un cambio de intensidad grande. El inconveniente que encontraremos es que requeriremos de un umbral para poder identificar este máximo. Fijaros que si por contra nos centramos en la segunda derivada, ahora no tendremos que identificar un máximo, sino el punto en el que la segunda derivada pasa por cero. Por lo tanto, no dependerá de un umbral esta detección de bordes basada en la segunda derivada. De cualquier forma, habrá otros inconvenientes de los que hablaremos posteriormente. La primera aproximación sencilla del cálculo de derivada en una señal discreta y bidimensional es implementar el cálculo a partir de comparar el valor de intensidad de un píxel con el de su vecino, como tenéis en pantalla. En este caso, veis que los dos núcleos sencillos de convolución, uno para el eje horizontal a la izquierda y otro para el eje vertical a la derecha. El problema que nos encontraremos es que, al tratar píxeles en vecindad directa, esto hace tremendamente sensible al ruido de este operador, pues solamente analizaremos diferencias locales. Para evitar este problema, nos encontramos en la literatura diferentes núcleos de convolución que nos va a permitir detectar y cuantificar bordes basados en este operador derivada. El primero que nos encontramos es el gradiente de Roberts, basado en un entorno de vecindad 2x2. El método consiste en aplicar de forma independiente cada uno de estos núcleos de convolución para posteriormente unificar en una única imagen la información asociada a ambos núcleos, mediante la suma de resultados de cada filtro. Este tipo de núcleo de convolución era muy empleado en los comienzos de la visión por computador, por requerir muy poca capacidad de cómputo, pero los resultados no eran muy buenos y seguían siendo muy sensibles al ruido por estar aplicado en un entorno muy local. El gradiente de Preweight está asociado a un entorno de vecindad 3x3, lo que le hace menos sensibles al ruido, al no depender tanto de las variaciones locales de los niveles de píxeles. Además, surge, como el resto de casos que veremos a continuación, derivado el empleo de filtros de la media y del operador derivada conjuntamente, por lo que el resultado es un cálculo de la derivada menos sensible al ruido. Si os fijáis en los dos núcleos en los que se basa el gradiente de Preweight, veis que claramente busca identificar las variaciones horizontales con la imagen que tenéis a la izquierda y las verticales en la que tenéis a la derecha. Uno de los operadores de gradiente más empleados en la práctica es el gradiente de Sobel, que como veis en la imagen, se basa en el gradiente de Preweight, pero tiene la particularidad de que da más valor a los bordes horizontales y a los verticales mediante un valor de 2 en los píxeles de conectividad A4. Es interesante como simplemente añadiendo este valor se consiguen unos bordes más fieles a la representación real. Al ser estos píxeles de conectividad A4 los más cercanos, se da mayor prevalencia a las variaciones más locales. Por último, el operador isotrópico es el operador formalmente más efectivo en cuanto a detección de bordes. Su nombre se debe a que es el operador que identifica más fielmente los bordes en todas las direcciones. Esta clara ventaja en cuanto a efectividad tiene una contraposición, que es el hecho de estar basado en valores decimales. Esto es un gran inconveniente cuando recordamos que estamos trabajando con imágenes que generalmente llegan a los megapíxeles, por lo que la complejidad aumenta de manera ostensible si introducimos decimales. Esto requiere mayor espacio de memoria y operaciones mucho más complejas. Estos inconvenientes, unidos al hecho de que el operador de Sobel consiga unos resultados muy similares, hacen que en la práctica sea este último el que más emplee dentro de las operaciones gradiente. Fijaros en los resultados del cálculo de bordes por los diferentes métodos que hemos visto. Tenemos el método Roberts, el de Prewitt, el de Sobel y el isotrópico. Las representaciones que tenéis en pantalla se corresponden con la suma de dos filtros empleados en cada uno de los operadores. El siguiente paso a realizar sería umbralizar estos valores, como os comenté en las primeras transparencias. Esto es coger un valor de esta derivada a partir del cual identificamos como borde un valor. Fijaros como los resultados de estos dos últimos son bastante similares, como os comentaba anteriormente. Además, otro detalle a tener en cuenta es que los bordes más abruptos generalmente tienden a tener varios píxeles de grosor. Esto veremos que con otros métodos no ocurre. El segundo de estos operadores es la laplaciana, que como ya sabéis representa la segunda derivada de una función, o lo que es lo mismo, la derivada en todas direcciones. En la práctica, hay varios operadores que cumplen esta premisa. Dos de ellos los tenéis en imagen. Como veis, lo que vamos a hacer es restarle al píxel central los píxeles de la vecindad. Y como os comenté anteriormente, tiene la gran ventaja de no tener un umbral, ya que en estos momentos lo que vamos a buscar es el punto donde la segunda derivada vale cero. O lo que es lo mismo, buscamos puntos donde la segunda derivada cambia de signo. De esta forma evitamos que por problemas de rangos o precisión de números no llegamos exactamente a pasar por cero. Por contra, tiene un gran inconveniente, que es que es extremadamente sensible al ruido. Como veis en la imagen que tenéis en pantalla, el ruido generado es tal que esto provoca que en la práctica no se emplee. Pero sí que combinado este operador con otro, que es el filtro gaoseano, es posible atenuar el efecto de este ruido y conseguir resultados más interesantes. Esto es todo en este segundo vídeo sobre diferentes posibilidades del cálculo de bordes mediante el empleo del gradiente. En el próximo capítulo profundizaremos en otros operadores que surgen a partir de estos que hemos visto en el capítulo de hoy. De cualquier forma, los operadores de gradiente, como Sobel, pese a representar algún inconveniente, su efectividad y sencillez hacen que sean una opción muy interesante y efectiva en nuestro cálculo de bordes y una solución en muchos de los algoritmos actuales. Un saludo y hasta el próximo capítulo. Gracias por ver el video.